Suavemente bésame Suavemente bésame otro ratito Pequeña, échate pa' Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto De ese rico sueño Que me dan tus besos suavemente Bésame Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente en ese coro Bésame Es la cosa, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Bésame suavecito, simple y sin calma Dame un beso bien profundo Que me llegue al alma Dame un beso más En mi boca cabe Dame un beso despacito Dame un beso suave, suavemente Bésame Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente en ese coro Bésame la cosa, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Bésame la cosa, yo quiero sentir tus labios Bésame la cosa, yo quiero sentir tus labios Suave Dame un beso Suave Yo me pregunto Suave ¿Qué tienes tus besos? Suave Trato de escaparme Suave Y me siento preso Suave Besa, besa Bésame un poquito Suave Besa, 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 besa Suave Bésame otro ratito Suave Damelo Suave Bésame otro ratito Suave Bésame otro ratito Bésame otra vez Suave Yo quiero sentir tus labios Suave Besándome suavemente Suave Suave Tiernamente Suave Cariñosamente Suave Dulcemente Suave Bésame mucho Sin prisa Y con calma Suave Dame un beso hondo Y me voy a la alma Acércate Acércate Suave Que tengas miedo Suave Solamente Yo te digo Una cosa quiero Suave Besame Suave 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 Suave